Muy buenas, hoy os quería hablar de los buffets libres en el desayuno. Cuando estamos de vacaciones muchas veces vamos a hoteles donde tienen un buffet libre donde podemos degustar de todo en el desayuno. ¿Y qué suele pasar en estas ocasiones? Pues que al final nos vemos obnubiliados por tantas opciones que tenemos y por la novedad. Sobre todo si vamos muy pocos días, lo normal es que acabemos demasiado hinchados porque solemos comer de más, comer muy rápido y no controlar lo que estamos haciendo. Estamos fuera de casa y entonces dejamos vía libre a esa ansia por comer. Además, todo el mundo está súper ajetreado. Según llegamos ahí vemos que todo el mundo está de un lado para otro, parece que la comida se va a acabar, que no vamos a comer nunca más y eso nos da una sensación todavía de más estrés. Y no solo se traduce en que cogemos muchas cosas, generalmente muchas más cosas de las que somos capaces de comernos, sino que mientras que lo estamos comiendo, encima tenemos ese estrés. Pues cosas que te recomiendo es saber que esto te va a pasar, no ir en la hora límite del buffet, sino ir antes, comer relajadamente porque estás en vacaciones y luego a la hora de elegir las cosas que están en el buffet, pues tiende a elegir primero, por lo menos, las cosas más saludables, las cosas que te gustan, que están deliciosas, pero son más saludables y que te llenan más, cosas que tengan proteínas o grasas que te llenan más. Y luego deja para el final, a lo mejor, esos antojos más de dulce, porque muchas veces tienen un montón de bollos, pasteles, incluso tartas, ¿vale? Por ejemplo, los croissants son mi debilidad, pues deja todo eso para el final y verás cómo comes menos. Pues también otra cosa que puedes hacer es, después de haber acabado el buffet, si has comido de más, seguramente media hora, una hora después, te sientas demasiado hinchado, pesado. Pues relaciona una cosa con la otra, para que si luego vas a volver a repetir el menú, recuerdes que no te va a sentar nada bien comer tanto y eso te haga que comas más ajustadamente. Eso te ayuda. Los que soléis ir a un hotel por trabajo, veréis que esto pasa el primer día, pero si estás una semana en el mismo hotel, al final ya las cosas dejan de perder su novedad y no comes tanto. Esto me pasó a mí hace mucho cuando estaba en Canadá, que estaba allí durante un mes trabajando y el primer día, pues, me metí un desayuno pantagruélico con unas tortitas, con nata, con sirope de arce, estaba todo muy rico, pero aparte de acabar hinchado, pues, me sentaba mal. Al cabo de los tres días, ya ni bajaba a desayunar. Solo me tomaba un café. Esto lo puedes ver en la gente que hay en los buffets, que muchos de ellos, a lo mejor, solo toman un café. Es precisamente por este motivo, porque ya, pues, a lo mejor están de manera habitual y esa novedad, ese amplio buffet, pues, no les llama tanto la atención. Otra estrategia que puedes utilizar es utilizar platos pequeños, porque cuando te sirvas, ahí verás que parece como que la porción es mucho más grande. Mientras que utilizas platos grandes, aunque tengas la misma comida, te va a dar la sensación de que es menos. Y el cerebro está continuamente evaluando si esa cantidad de comida le va a satisfacer. Otra cosa importante es qué vas a hacer durante el día. Estás en el desayuno, está muy bien que comas abundantemente, pero, ¿qué vas a hacer luego? ¿Vas a ir al mediodía a comer en un restaurante y a volver a hincharte de comida? Pues, entonces, a lo mejor el desayuno lo puedes tener para comer un poquito más ligero o, por lo menos, no hincharte tanto. Si, por otro lado, vas a hacer una caminata de muchos kilómetros, como es el caso que voy a hacer yo ahora, pues, sí que puedo permitirme el lujo de desayunar muy grande, porque luego al mediodía, pues, a lo mejor solo voy a tomar unos frutos secos o un pequeño sándwich. Así que la actividad que vas a hacer durante el día también te puede ayudar para permitirte o desayunar más o menos, pero, sobre todo, hazlo de forma relajada, porque también cuando comemos, comemos las emociones y si lo hacemos con estrés, también estás estresándote y estás haciendo que esa digestión se haga peor. Pues, espero que estos consejos te hayan servido. Disfruta de tus vacaciones, no le metas más estrés y hasta luego.